Muchísimas gracias compañeros en estudio, muy buenos días, teleauditorio de Hable Como Habla. El día de hoy es un día importante, inician las clases, el primer periodo académico en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Me acompaña Darío Cruz, vicerector. Darío, ¿cuántos son los estudiantes que ingresan el día de hoy? Hay 3.500 nuevos estudiantes que hoy llegan por primera vez a las aulas universitarias en las distintas carreras, porque todas las carreras han tenido primer ingreso, significa que estos alumnos están distribuidos no solo en las carreras, sino también en todos los centros universitarios. ¿Cuántas carreras tiene la Universidad Pedagógica? La universidad tiene 26 carreras de pregrado, 16 carreras de posgrado y 2 doctorados. ¿Y la más estudiantil? En general son 27.500 estudiantes distribuidos en el campus central y 10 centros universitarios. Un detalle que hemos observado desde que estamos aquí es que parte de la seguridad de la universidad les exige enseñar el carnet universitario. Sí, es que los empleados, los estudiantes, todos tenemos la obligación de andar identificados. Como hay muchos hoy de primer ingreso, entonces se les da un plazo de dos semanas. Y el papel que se les entrega hoy es el aviso, que tienen 15 días para ir a la oficina de registro, hacer su trámite respectivo y portarlo, porque es razones de seguridad. La universidad entra, estudiantes, padres de familia, entran particulares a las bibliotecas, que siempre son estudiantes, son hondureños y que la universidad está a servicio del pueblo, pero nosotros tenemos que saber también qué personas son las que circulan, porque igual no queremos sufrir sorpresas, asaltos o cualquier otro tipo de actos que a veces se dan dentro de las universidades. Muchísimas gracias al vicerector de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán. Compañeros, con esta información retornamos a Estudios Principales.